La Auditoría Interna del Instituto Mixto de Ayuda Social abrió una investigación a la gerente regional de la zona sur, Sinia Espinosa, tras la publicación que hizo la semana anterior Diario Extra. El medio sacó la nota titulada Gerente y más teje red de puestos políticos, donde hacen referencia a una denuncia que fue presentada ante la Procuraduría de la Ética. Cuestionan el nombramiento de hijos de personas cercanas a su campaña como alcaldesa. Sobre este tema, el presidente ejecutivo de la institución y ministro de Bienestar Social, Juan Luis Bermúdez, dijo a TV Sur Canal 14 que se enteraron del tema por medio de la publicación, por lo que se solicitó a la Auditoría Interna una investigación preliminar. Ante cualquier denuncia, tanto de la ciudadanía como de la prensa, el deber de la institución es velar por el resguardo de los recursos públicos que van dirigidos a las familias que más lo necesitan. En este caso, si bien lo que se tiene es una serie de supuestos hechos que han acontecido en dos áreas, una en relación con los nombramientos que se han realizado recientemente en el área regional y otra con la canalización de solicitudes de beneficios, nos correspondía entonces y esto lo hice directamente en solicitar a la Auditoría Interna. El jerarca dijo que los nombramientos en la institución están normados. Que los procesos de nombramiento dentro de la institución están bastante normados y es un manual a partir del cual cada requerimiento de personal que se realiza en cualquiera de nuestras unidades debe seguir un procedimiento que está ajustado a los principios de control interna. No obstante, debemos hacer esa investigación. Indicó que este es un caso focalizado. Este es un proceso que se lleva parte a nivel local o regional y parte a nivel central. El requerimiento se plantea desde el nivel regional cuando hay una plaza ya disponible, queda vacante. Esto se coordina con el nivel central para que se ajuste a la reglamentación. Y al final, el proceso de determinación conforme al procedimiento, en algunos casos, digamos, está ahí normado cuándo es que se debe hacer el nombramiento final a nivel local y cuándo a nivel nacional. No obstante, te insisto en que este es un caso muy aislado y eso es lo que quisiera decir. Esto no es una situación que pudiese estarse presentando en otros lugares. Sabemos que es muy focalizada la denuncia en razón de nombramientos muy específicos. En el caso de Pérez Celedo, la institución tiene 1.200 funcionarios y cada uno en su nombramiento, en muchas bases interinos, representa un proceso administrativo. Entonces, en estos específicos, donde ya tenemos la denuncia presentada, pues corresponderá que se haga la investigación. Ya en el detalle de los casos, yo no podría referirme. El justo está, por un lado, presentado ante la Procuraduría de la Ética, que lo dice la nota de la extra, como también está ahora en una investigación interna. El ministro dijo que no tienen una fecha para tener el informe. El tipo de procedimientos deben cumplir con aquellos que están establecidos en la Ley General de Administración Pública, pero, haciendo esta investigación a cargo de la auditoría interna, habría que ver cuáles ya son en específico el momento en el que pudiese tenerse. Yo ya, a partir de la solicitud, no dispongo de control del resto del proceso que haga la auditoría. Sobre este tema, buscamos la posición de la gerente de Lima, Sinia Espinosa, quien indicó a Canal 14 que la investigación es interna de la institución y se encuentra fuera de la misma por un permiso sin goce salarial por seis meses, por lo que considera correcto no emitir un criterio al respecto. Eso sí, la funcionaria por medio de sus redes sociales publicó esta nota aclaratoria, donde precisa que ni ella ni ningún miembro de su equipo ha sido notificado sobre la denuncia. Nos parece que la noticia es inexacta, dado que los hechos ahí expuestos no son reales, como por ejemplo el caso de la funcionaria de apellido Leiva, la cual, según este medio, fue contratada el 1 de junio de 2019, cuando lo real es que ella ha laburado por más de 14 años en dicha institución. Lo mismo ocurre con todos los funcionarios nombrados en la nota, que no se consigna la fecha real de sus nombramientos. Todo lo anterior puede ser constatado en el portal web de desarrollo humano de la institución. Precisa la nota. Asimismo, indica que en efecto ella lleva una propuesta para llegar a la alcaldía de Pérez Ceredón en el 2020. Ahora, tanto la Procuraduría de la Ética como la Auditoría Interna de Limas tendrán que presentar sus informes sobre este tema.